Seguimos ahí con la afectación de Isagen, no meramente lo digo yo, ahí se pronuncia. Cuando están altos, inundan cultivos, cuando están bajos, se nos afecta ahí con mortandad de peces, de diferentes especies, y poco a poco nos están acabando y ellos agua abajo a la fecha. No asumen ningún tipo de responsabilidad para mirar y tomar un plan de acción frente a esas afectaciones, tanto en el tema de agricultores, tanto en el tema de pérdida de terrenos que se los lleva al río y no se vuelven a recuperar, y tanto en el tema pesquero, en el gremio pesquero. Entonces, ahí estamos y continuamos con ese impacto tan grande, con una represa, la cual, Hirosogamoso, no tiene ni siquiera un trato especial para ese sector de energía, donde el 80% de los accionistas son canadienses y estamos mal.